La lágrima se me condensa El sentimiento se me pesa La saliva se me atraganta Ni pa' adentro ni pa' afuera No me sale, no me sale Ay, ni con carne ni con vegetales No me sale, primo, no me sale Y es que así se me quitan los males Palabras que se atraviesan Entre el pulmón y las abdominales Y el humito que nos suaviza Fenómenos paranormales No me sale, no me sale Las entrañas de los bares No me sale, primo, no me sale Ni pa' hacer relaciones sociales Ale Ale Y Pedri Las libretitas y el lapicero Me los llevo conmigo al parque Y allí, mientras yo fumo Las ideas me las dibuja el humo Y en el aire, las escribo Pa' cantarla con mis amigos Y a mi lado, en los arbolitos Y a mi lado, en los arbolitos Los gorriatos me hacen coritos Se me sale Se me sale Se me sale Se me sale El pellejo de sus caudales Se me sale, prima Se me sale El alma por los arenales Se me sale Se me sale Se me sale Y se me sale El pecho de los pectorales Se me sale, primo Se me sale La tráquea por las cervicales Se me sale Se me sale Se me sale La larilla por los paladares Se me sale, prima Se me sale La camisa por los jarapales Ale 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 Se me sale Se me sale Ale Se me sale La lágrima La lágrima Se me sale La lágrima Se me sale Se me sale La lágrima Se me sale La lágrima La lágrima La lágrima Se me sale La lágrima Lágrima, 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 lágrima Se me sale la lágrima